La gente tiene que ya... Que está un poco hasta la piña de mí Porque llevan esperando un año Dale, ya está Sí, sí, pero vamos a dejar un par de segunditos Hombre, no mal, está aburrido Está aburrido hasta yo No, no, siempre se pone mal No, 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 al principio me puso que estaba jugando GTA Y yo como, oh Pues ahora sí, como iba a decir Pero yo me corto, estamos en directo Señores, bienvenidos a todos a GTA V Bienvenidos aquí a los señores de Twitch Y bienvenidos a los que lo están viendo resubido en YouTube Compañeros, Chris, Johan Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas noches Para que la tenga, Johan, madre mía, parece el nuevo Entonces, es que la ausencia Miro, la ausencia creo que afectó un poquito Sí, la ausencia lo despista en vez de la noche La noche lo confunde y la ausencia lo despista Bueno, bienvenido a Afro que está por aquí Que, por cierto, Johan, muy buena la despedida La bienvenida a Afro, ¿no? Chúpala, nada más llega al directo Buenas Bueno, a ver Empezamos fuerte Empezamos fuerte Empezamos fuerte Vamos a ver Vamos a explicar los cochesitos que tenemos por aquí Antes de que se me olvide, ¿vale? Y ahora más adelante iremos explicando lo que vamos a hacer hoy Pues si todavía no lo han pillado Y también, muy importante Estén atentos Los que estén viendo el directo En cualquier momento Que voy a explicar las cosas necesarias Para los que quieran entrar En el próximo rally que se hará ¿Vale? Esto se lo va a hacer para enseñarlo No para correr con tiempo Bueno Por aquí tenemos el coche del Krik Que sería el Easy Sport, ¿verdad? ¿Cree? Así mismo es Lo que tú decías Easy Sport ¿Te puedes bajar para ver la indumentaria? Ni hecho aposta, ¿eh? Sprung Sprung O sea, increíble La verdad que, ojito, ¿eh? Interesting Está crema Está crema Y a lo mejor Como de aquí al rally tienes tiempo A lo mejor estaría bien que lo pusieras en el coche Verde Lima Como la esto No sé, piénsatelo Claro Piénsatelo como tu ropa Pero no, no, no ¿Te pillero o no? Es que si me pongo el auto Verde Lima Ya la pintura esta se va a perder Si se ve No, no, no No se pierde No se pierde Dame caso Se nota Dame caso Se va a notar Se va a notar Claro, claro Todos proba Todos proba Luego por aquí tendríamos el mío, ¿vale? Que sería el Sultan Classic 22B, ¿vale? De toda la vida Este sería el Mini Cooper Pues vete tú a saber Pero bueno Autolack Edition Espera un verde Luego por aquí tendríamos el Audi 4, ¿vale? Que aquí sería el Obey Omnis, ¿vale? Luego por aquí tendríamos el RB200 ¿Se llama aquí, no? ¿Cree? ¿Hola? No sé A ver, sí, sí, sí Estoy aquí Estoy aquí GB200, ¿vale? Que sería un RS200 ¿Puede ser? Siempre me confundo No sé si es RS2000 o RS200 Creo que es RS200 Sí, es un Ford Un Ford Ok Bueno, luego por aquí tendríamos el Sentinel Clásico Que es del compañero Afro Y tiene la banderita de Canaria Vamos a pasar por aquí Que tiene la bandera bien pintada Ok Que sería un BMW M3G30, ¿vale? Bastante bonito Está guapo Está guapo Está guapo Los colores mod Bueno, ya no me llama tanto la atención Pero es verdad que la banderita Ojito Guay Luego por aquí estaría el coche este Que por cierto está doblado Está doblado, ¿no? Cariño, no Bueno, de igual No, creo que está un poco Sí, sí Un poco chueco, ¿no? Como dices tú Ok Bueno, aquí estaría el de Luca Buano Que sería Vale, sí Confirmamos que está chueco Otro Sultan Classic Que esta vez lleva Como nos informó él Y obviamente se nota Lleva una pintura de Marlboro de Levo, ¿vale? Y sinceramente da bastante el pego Las cosas como son Y ya por aquí tendríamos otro Dime ¿Cómo, cómo? Por eso dije Confirmamos que está chueco Porque tenía el cristal reventado Ahora, de todas maneras Nos unimos a una actividad Y los coches están arreglados Es más, intentaré sacar Algunas miniaturas Cuando estemos quietos A ver si se ponen en fila Uno detrás de otro Pase un poquito ¿Sabes? O como esté la carretera Vamos Y por aquí, bueno Ya tendríamos otro OVNIs para terminar Estos serían los coches Que tenemos hoy por aquí, ¿vale? Creo que vamos a tener Un recorrido interesante Y, a ver Vamos a darle la bienvenida A los que estén por aquí Al del nombre extraño Bienvenido Que creo que es J.S.Weser Bienvenido Tomás también Bienvenido Lucas Bienvenido también A ver Bienvenido Nightbot Porque no hay más nadie Perfecto Ok No te parece nadie más No, no Hay más gente Pero no me salen más comentarios Por lo menos de gente Ok, ok Bueno A ver Yo pensé que se te quedó Bueno Antes de empezar Antes de meternos en la actividad Voy a comerles un poco más la bola Antes de salir, ¿vale? Lo siento Pero hay que explicarlo guay Y para que se enteren El rally ¿Vale? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven conmigo Compañero Aquí Vale A ver El rally Será Bueno, ya pondremos tiempo y tal ¿Vale? Ustedes Los que están aquí Tanto Puede que también Los que estén en los comentarios Ya veremos cómo lo hacemos Puede que en votación En la comunidad de YouTube Pondremos qué tramos Les gustó más ¿Vale? Para que ustedes elijan Qué tramos Hacemos en el día del rally Porque no vamos a hacer tantos tramos Obviamente Piensen que Quieran o no Si se va a hacer por tiempos y demás Lo haremos con calma Y si sobra tiempo y demás Pues haremos alguna rutita Lo que sea O alguna actividad Si tienen alguna idea Lo mismo que hoy Si sobra tiempo Bueno, en cualquier caso Necesitarán que La ropa Por favor Muy importante Si o si Van a tener que llevar mono Con el casco adecuado Los guantes Y el coche Pues que más o menos Sea similar a la ropa ¿Vale? Si alguien se sale del tramo Muy fuerte ¿Vale? A una velocidad muy alta O se va muy lejos Si cree O se cae rodando por una montaña Automáticamente Queda descalificado ¿Vale? Yo creo que lo haremos En plan subida Para hacer un par de Lo que es subir Bajar Subir y bajar Para poder sacar Varios tiempos diferentes Que se haga un poco más largo Y así pues que por lo menos Tengan oportunidad Para que no se descalifiquen De una en el tramo Y ya estaría ¿Vale? ¿Qué más me faltaría? Chris Vale Si Ok El centro de operaciones Muy importante Quien tenga O disponga de un centro de operaciones Si lo quiere traer Porque estaremos En el modo libre Antes de meternos Igual que hoy Que los aparcaremos En aquella zona de allí ¿Vale? Los aparcaremos por allí Que hay un hueco Tienen que ir también A juego con el coche Y el mono ¿Vale? No pueden ir con un color Totalmente diferente A lo que sea el coche ¿Vale? El tuneo pues sencillo Exacto El tuneo sencillo Que no tenga nada extraño Por favor Muy importante Las luces normales Que creo que todos van bien Creo que ninguno de aquí Tiene los cristales tintados Así que también perfecto Y por lo general bien Y creo que no me faltaría más nada En cualquier caso Ya les digo Si tienen alguna duda Si me falta algo por decir O lo que sea Me pueden hablar Preguntar Probablemente avise por Discord Y por la comunidad de YouTube ¿Vale? Ahora si no me enrollo mucho más Y me voy metiendo Lo que viene siendo En las actividades ¿Vale? Porque me voy a pegar O yo año Dale hiero Mis actividades Solo los de la sesión Porque si invitas a más Ya le llega un montón De que tenés muy en cuenta eso Ya Pero Vamos a ver Se puede sacar las dos ruedas ¿Cómo? Eso, eso, eso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No entendí el comentario Eso ¿Qué le borraste, tío? No sé El mod No sé ¿Le borraste un mensaje Que ponía Que no se veía el mod? Sí, sí, sí No, no Es que pasó algo Puse un comentario Por accidente De una cosa Y quería borrar el mío Pero no me dejaron Vale No Rebojo Sí Vamos a poner que no Cámara Nada Vale Perfecto Vale Ya estarían invitados Ya Pero quiero quitarle el rebufo Porque cuando jugamos esa carrera Vale, mira Muy importante No, no Si quita el rebufo En el rally iremos con separación ¿Vale? O sea, tengan en cuenta que yo Tengo que ir dentro de cada coche Para ver qué tiempo sacan Y parar y iniciar el cronómetro Para ver cuántos dan Vale Exacto También muy importante Se puede morder donde se pueda Porque yo mismo Me encargué de que en un par de tramos No se pudiera morder por ningún lado Metiendo piedras o árboles Vale Entonces, claro Se la pueden jugar E intentar meterse O se la pueden jugar E estamparse Directamente Vamos a esperar un poco A ver si el compañero Dan se une Pero si no se une Pues iniciamos el final Ah, oye Y recibo una cosa Lo que decía Si es que nos choca O sea La persona El jugador Solo estaría descalificado Solo si es que se voltea ¿Verdad? No Y estaría descalificado Si como pone el compañero J.S. WhatsApp Si tú vas por el tramo Y de repente coges Por el medio de una montaña Y te saltas Un callo de tramo Bastante grande Pero ¿Sabes? Es considerable Algún tramo que digas tú Coño Aquí sacaría 10 segundos fácilmente Pues ahí Ahí se descalifica Si te cortas un poco Y más o menos Puedes cortar algo de tiempo Pero no es una cosa exagerada O te sales sin querer Y vuelves a meter el coche Pues tampoco Veo ningún problema Ok, ok O sea Solo si es que haces trama O si es que ya el auto se te voltea Exacto Bueno, se te voltea O te sale volando muy fuerte Para otro lado Aunque te caiga con las cuatro ruedas O sea Si salen volando muy fuerte Y cae con las cuatro ruedas Pero muy lejos del tramo Olvídense Bueno El dam no se une Creo que se va a quedar fuera ¿Eh? Me comentan Pone aceptado Pero no Es la segunda vez que me pone aceptado Y no A mí también Sí, a mí también Espérale unos Yo que sé Unos cinco segunditos más Si no ya dale Vale, bienvenido a bolillo También al directito Y vamos a ver si se une El compañero Dan Para ir enseñando lo que hay Al principio Vamos a enseñarles Un poquito Lo que crees ¿Vale? En el inicio y demás Los que estén en YouTube Que le den para adelante Que tienen suerte Y le pueden dar para adelante Cuando lo estén viendo Vamos a iniciar ya Porque no se une Y pues nada Con calma ¿Vale? Que primero estamos explicando Luego ya Verán cuando tendremos Que salir corriendo Y intentaré hacer alguna miniatura Estaría guay Ya saben Entonces escuchen bien Primero las indicaciones Antes de hacer cualquier cosa Exacto Muchas gracias hombre Vamos a ver si carga también ¿No? Parece que cuando hay más gente Le cuesta esto Cójanse su coche ¿Vale? No elijan rápido Den unos segunditos Para que la gente pueda Coger su coche Por si no lo encuentran Lo que sea Espérame que no estoy en mi casa Ni tengo batería Demasiado tarde compañero Bastante Bastante tarde Vale a ver Vamos a dejar un poquito de tiempo Para que elijan el coche Yo ya estoy ready Tú ya estás Sí, sí Yo en breve ya le doy Ok Venga Le doy Mira que es ese ruido Que se escucha de fondo No sé Una alarma Una alarma Extraña Sí Sí, sí En la calle En la calle Una alarma Pero donde En tu calle ¿No? En plan Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ok Señores Ya saben Vamos a salir con calma Que les quiero enseñar Más o menos Cómo va la movida Por aquí ¿Vale? Y eso Mira Por aquí a la derecha ¿Vale? Para empezar Tendríamos Lo que viene siendo Donde dejaríamos Los centros de operaciones Ya ven que hay bastante hueco Y esto será en el modo libre Obviamente aquí no van a estar Aquí el centro de operaciones No entra En cualquier caso Luego entraremos a la actividad ¿Vale? Saldremos todos juntitos Así como nos queremos Y nos amamos Y venimos aquí Y venimos a la zona De verificaciones ¿Vale? Que para algo la hice ¿No? Ya que está Pues Por lo menos Nos venimos por aquí Aparcaríamos los coches Nos podríamos bajar Si quieren O lo que sea Para explicar cualquier cosa Para hablar Pim pam Lo que ustedes vean ¿Sabes? Cualquier cosita Vale Empecemos bien Si van hasta dándose De hostias así Pues Yo creo que algunos No entra Ya te lo digo No, no Vayan despacito Con el acelerador Y el freno Por favor Estás viendo ¿No? ¿No Johan? Si, si, si Veible bro Mucha suerte Buenas tomadas Gracias loco Aunque hoy No vamos a hacer tiempo Hoy vamos simplemente A enseñar A explicar un poquito Las cositas Bueno Ahora aquí aparcaron Todos Que parece que ya Se coordinaron Nos vamos Venga Luego por aquí ¿Vale? Esta sería la zona Del final Obviamente Pero Hay que cogerla bien ¿Vale? Hay que volver aquí Que realmente El último tramo Está orientado A que se venga Hacia aquí directamente ¿Vale? Para que vengan Aquí Muy importante No se vayan a la izquierda Sigan por aquí Vayan Por los conos Perfectamente Vamos a ver Si sacamos alguna miniatura Decente por aquí Vamos a ver Y luego llegaríamos A esta zona de aquí ¿Vale? Que sería la entrada Del premio Se van colocando Pim pam Se supone que aquí Saltaría humo Pero nunca me salta La primera Así que Ahora vuelvo A dar otra pasadita Para que se vea El humo y demás Y Pues eso Voy a dar la otra pasada Ya a partir de aquí Obviamente La meta está aquí arriba ¿Vale? Tendrían que venir por aquí Y subirse por ahí arriba Y ahí estaría la meta Y terminamos Obviamente Por favor Terminen en el orden En el que terminaron La carrerita Así por lo menos Como vamos a estar Bastante tiempo Pues se llevan el dinero Simplemente estoy pasando De nuevo No para que me sigan ¿Vale? Sino para ver si me sale el humo Que no me sale Así que Creo que ese es lo que tengo que hacer No te salió hoy No tengo que reiniciar No tengo que reiniciar Que pasa siempre Ok Ok Pues en cualquier caso Si nos pasa esto Vuelven a reiniciar Obviamente Que no pasa nada El punto estará cerca Estará por aquí al lado Y pues Se supone Que si esto funciona Y no me deja en evidencia Debería salir humo Si estoy dando 20 vueltas Solo me enseño Un humo de mierda Que ya habrán visto 23 Confirma si te salió Vamos a ver Pues me dejo en evidencia No sale Pero que cojones Bueno Funciona Algunos lo vieron ¿No? Ustedes lo vieron Quiero No, no Sinceramente no vi Increíble Te está quedando Muy bonitos Los tramos Igualmente Sé que funciona Lo sé porque Ya lo he probado varias veces Y me he metido Varias veces a correr Sé que funciona Y así normalmente Se arreglaba Pero bueno Nada, nada Pero va bien A ver vamos De aquí a donde tenemos Ahora ya directamente Vamos al primer tramo Que está obviamente Enfrente O sea Nosotros nos tenemos Que volver locos Era una buena zona Vale Obviamente en el tramo Ya como dije antes Saldremos con separación No vamos a salir juntos Estos locos Pero aquí por favor Dejense 2-3 segunditos E intenten No reventarse unos a otros Con el camino Vale Vayan viendo como es el tramo No tienen por qué A fondo si no quieren Vale Y habrán unos 10-15 segundos De separación Puede que 20 Depende si vemos Que algún coche O alguno Va un poco extraño Vale Y ya estaría Vamos a esperar Que se coloquen Te acaba de violar ¿Verdad? Si el afro No sé si en su cámara Me vio o no Pero si Si me vio Pero nada No pasa nada Pues a la partida De aquí ya Día libre Aquí pueden correr De lo que quieran Hasta los puntos Todo recto Hasta que un punto No les diga lo contrario Vale O sea por el mismo camino Hasta que un punto No les diga lo contrario Pues ya estaría señores Pues ya estaría Los arbolcitos Aquí colocados Arbolcitos O arbolitos Nunca se sabe Mira tus ventiladores Claro Obviamente aquí Si viene el compañero Lucas Que hoy no pudo asistir Pues es el claro favorito Vale Llevo el flagete Y luego estaría el Chris Que es el que va detrás mío Que lleva el Easy Sport Así que De momento Esos dos coches Son los puntos fuertes De aquí Pero no se Según tú Ya lo dices Que el flash Si da competencia No se yo Joder Es que el flash va Pero Increíble O sea Demasiado Obviamente No se esperen Que hayan Demasiados cambios En el mapa Porque al fin y al cabo Un tramo Es algo Que va por un sitio Normal Saben No está modificado Con cosas acrobáticas Ni nada extraño Simplemente Ahora verán más adelante Que hay cosas Para que ustedes Vayan por el sitio Y no se líen Porque se pueden liar fácilmente Ya se los digo Vayan Reconexiendo el tramo Para que no se topen Con sorpresas El día del Rash Claro Exacto Esa es la idea Y encima Ya te digo El tramo que más les guste Pues haremos votación En la comunidad Y será Me mato El que pongamos En el rally Hola ¿Qué pasa? Adiós No, no, no Nada, si estoy Atrás tuyo Si, atrás mío Pero me mato Yo creo que es buena idea Que me adelantes En breve A ver, a ver Espera, espera, espera En recta En recta Tú dale, tú dale Yo aquí te sigo Tranqui No, me volteé Yero, me volteé ¿Cómo te volcaste? ¿Cómo? ¡Hala! 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 Pasa, pasa, pasa Es que bro ¿Sabes qué pasa? Este carro cuando se levanta Sí, lo sé El flagete también Pero eso es lo bueno Sí, sí No, no Es que con este Si tienes que aprender Por así decir A quedarte dentro del carril Porque si te sales un poco Es difícil retomarlo Hombre Normal Pero es que a este también Le cuesta como Girar, ¿sabes? Pues mira Si alguien se sale así Si alguien se sale así Por ejemplo No pasa nada, ¿vale? Pero si alguien se sale Como el Kri Ahí hay que dudarlo un poco Yo creo que se puede salvar Se podría dar una oportunidad Pero ya dos no ¿Vale? Y aquí termina el tramo ¿Vale? En estas cosas de aquí Dejen de acelerar Ahí se deja de acelerar ¿Vale? En esas cositas de ahí Y a veces Señores A ejemplo Y todo se les puso Sobre lo que no hay que hacer Obviamente Hombre Aquí estamos para Para todos fallos ¿Vale? Vale Lo vamos esperando Y a partir de aquí Sería un tramo enlace El siguiente ¿Vale? Obviamente Hay tráfico Vamos con calma No se vuelvan locos tampoco Y Lo mismo El día del tramo El que más le guste Lo botan Y se queda Y lo haremos en plan subida Pero Oye, oye, oye Pero Ahorita no activaste el tráfico Si hay tráfico Lo que hay muy poco Hay tráfico Pero hay muy poco Por si acaso Ok, ok Mira, ahí hay un coche Que se acaba de saltar 20 normas del tráfico Por cierto La hostia ¿Lo viste? Que mierda Que mierda No 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 hay mucha diferencia Con la realidad No, ya, ya Total ¿Ves como hay tráfico? ¿No hay, no? Si, si, si Si hay Y apareció Claro que hay Bienvenido También Loco Ya Me imaginaba Que se te fue el internet O algo Porque Como no te unías Y tal Y estamos en la sala Con nosotros Pero Obviamente Si esperábamos tanto Pues Ni de coña No empezábamos Encima ya empezamos Más tarde hoy Claro, claro Les tocaría haber recibido En YouTube Para los que quieren entrar Pues vamos a ver Obviamente Ya ven que aquí hay tráfico Pero el tramo Empieza exactamente Donde termina el tráfico Que casualidad ¿Eh? No, no, no Si Pues no, miren ¿Qué hicieron? Te hablan en el chat No Eh Se me fue el internet Debajo Debajo Que dice Chris No, no Dice Chris Puedes cantar o contar un chiste O es solo cuando hay los miembros No, no Para el canto Es solo cuando hay miembros Exacto Ya saben ya Cuando se hace un miembro nuevo en YouTube Pues Chris Les canta ahí La cancioncita que pida al miembro Obviamente Eh Bueno A ver Si pido un chiste Pues mira Es peor Pero Se puede, ¿no? Si te lo pides A ver Es que Yo no me sé chistes Sin miedo Tú eres bueno Para los chistes No, malísimo Es más Nunca me han gustado Tampoco Bueno A partir de aquí El siguiente tramo Vale Intenten no matarse Con calma Por favor Y no se choc Unos a otros Vale Yo sé que chocarse Es inevitable Vamos Déjense distancia Señores Ahí, ahí, ahí Madre mía Es que este coche Tampoco es que sea Demasiado Bueno Uy Oye Oye Pero si no estoy mal En esta parte Hay unas subidas Y bajadas Que vaya por Dios Que vaya por Dios Si, si, si Es que en serio No, pero mira Es que Este coche va un poquito No se le da muy bien Lo que es el El tramo de tierra A lo mejor Le hacen falta Un neumático de tierra O algo Como andas Con un neumático De calle Eh, compito Con un neumático De calle Por estética Claro Creo que Es mal No, no Porque a ver Se nota Johan Pero no es algo Que sea una locura Esto no es Aceto Corsa Ni Gran Turismo ¿Sabes? Ojo Obviamente O sea No, hombre Pero como Como me da la vuelta Una señal De tráfico Ah, que te dio la vuelta Si, si Increíble La valla La valla Mira Johan Como un lamo valla Me faltó nada Literal Vale Muchos ojos Señores Que aquí se termina El tramo ¿Vale? Tengan en cuenta Las cosas estas Que puse aquí Mierda Otra Vale Y mucho ojo Que el punto Se coge fuera Vale No vayan a re-iniciante Pues ya estaría Vamos a ver Como van llegando Vale Ahí ¿Te gustó la intersección? Dime Sí, sí Muy bollero Te está saliendo Sinceramente muy bonito Te está saliendo ¿Tú sabes Hace cuánto hice yo esto? No sé Hace bastante Te salió Te salió A ver Espera Voy a Puedo pillar el punto Para reaparecer Porque necesito reaparecer A la mierda A la mierda Con el coche Que se reventó Atrás Pues yo no lo vi Tío Qué pena Tío Joder Yo sí Voy sacando clip Vale Ok A ver si me lo veo luego Porque no lo vi No lo vi Te lo juro Yo no me puedo Puedo bandear al Dan Furious Por el chiste que contó No hombre Bueno a ver Si le da 15 segundos Si no no Que le dice un cable a otro Sígueme la corriente Increíble Son 15 segundos Y es de cariño No te lo tomes mal Compañero Es para que se sienta Es para que Johan Se sienta poderoso Porque en verdad Está guay Banea Vamos a ver justamente El momento Donde está Cruzadita Para poner A Freud Sí Claro A ver Me ves bien No voy con lag Es que sabes Un poquito Un poquito No mucho Ok Es que cuando estábamos Atrás haciendo el tramo Iba adelante de JCWAS Entonces yo lo veía A él un poco con lag Entonces no sé Si era yo O era el Hombre A ver Tú ten en cuenta Que somos varios Sabes Entonces es normal Que entre nosotros Pues nos veamos Un poquito Bueno Lo voy a adelantar Mira Lo iba a adelantar mal Viste Lo iba a adelantar mal Y me dijo No Mal hecho Eso no se hace ¿Lo viste? Yo te dije Solo por la izquierda Vale Ok Después me lo miro Bienvenido IMC al directo También Bienvenido Max Power Loco Se pueden cambiar Los coches que llevamos Ahora mismo Obviamente No Pero si Se podrán cambiar De cara A los próximos días Vale Bueno O semanas Depende de cuando sea el rally Como aprovecho Que no había línea Ahí Madre mía Aquí por lo menos Que el afro también Que rebasa y rebasa Hombre a ver Es que si no adelantamos A los NPC Tío De aquí a llegar Al próximo tramo Nos pegamos 8 años Ya ven Es una vueltita guapa Por el mapa Que mezcla las rutitas Que hacemos normalmente Porque quieran o no hay tráfico Pero no hay tanto Para que no moleste Ni haya tanto lag Y encima Pues tenemos rally O sea Que más quieren Por cierto Para los que quieran entrar En este tipo de Bueno En este rally Que vamos a hacer Lo haremos como subida No como rally Lo haremos una subida Pues que se mire El principio del directo Que estuve explicando Toda la información necesaria Y si aún así Les queda alguna duda Pues que me pregunten ¿Vale? Pero Jero ni se da cuenta ¿De qué compañero? No La verdad es que no Si antes Estaba comentando algo A los suscriptores Y tal Y el Johan me dijo Ah la hostia Que se dio el de atrás No sé qué Y estaba mirando para atrás Y no lo vi Imagínate No, no, no Oye, oye Yo creo que Yo creo que Él dice eso Porque había pulso el Christian Bueno Llevo aquí 10 minutos Y nadie me salió Nadie me salió Hidro Bienvenido Cristian Pérez Al directo Loco Ahora Perdón Que se me había olvidado Hombre No sé Es que pensé Que ya lo hubiera saludado O sea Si no lo hubiese pensado No Créeme que tal Si ya sabes Sabes que saludo Todo el mundo Normal Normal Y también estás Con esto del rally Que viene la gente No pero sabes Que pasa Que Ustedes se piensan Que tal Pero yo estoy aquí Dándole vueltas al asunto Por si se me olvida algo Y seguro que Que al final Termino el directo Y cuando termine el directo Digo Me cago en la Que se me olvidó Decir algo al final Literal Me suele pasar mucho Entonces claro Yo estoy aquí Entre los comentarios Entre lo que estamos haciendo Intentando estamparme Claro Y pensando En si me falta Explicar algo Yo no Cabrón Me copio la Pintura Ah no Es mi coche Es mi coche Hermano Lo ves Como no me entero Lo ves Como no me entero Increíble No pasa nada No pasa nada Ahora si Ahora si pasa Pero el día del directo Ya lo sabemos Bueno Este es el siguiente tramo Vale Un poco más De decoración ¿Sabes? De árboles Aquí para Para dar pego Yo creo que en este tramo Si lo hacemos Como sé que no voy a ganar Porque hay coche Bastante más competitivo En serio Me la comí al final Que malo soy Tío Porque hay coche Bastante más competitivo Que el mío Pues yo creo que si lo hacemos Voy a hacer un poquito De espectáculo ¿Sabes? Derrapando un poquito Y tal Porque hay para derrapar Ok Y hay como cortar Por aquí también Siguiente Vale No me coge Perfecto No la verdad Que el coche No es muy bueno Para este tipo de cosas Pero No creo que lo cambie Tampoco tío Que más da ¿Sabes? Tampoco me voy a morir Por perder O sea Y no No es que me desagrade Cómo va Pero no es bueno Tampoco O sea Le voy a dejar pasar Vale Ok Porque me estoy comiendo Todos los árboles del mapa Increíble Ver como los árboles Son más De piedra Por dos dineros Uy De caca Ok Aquí verdad Aquí acaba Si claro Si tiene los carteles ahí No No acaba No acaba Tú has visto Tú has visto Los chiquititos del suelo O el grande No no Y también Cuando hay punto de control También es que ya acaban Pero cuando hay punto de control Cerca No tiene por qué estar en el inicio Ahí ¿sabes? Ok Ok Cuidado los cartos ¿Crees? Tranquilo No pa Hostia Hostia Perdón Eso si se hace en un rally Eso sería penalización Para mí No no Claro Claro Aquí los NPC Atraviesan las barreras estas Vale Sigue 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 ¿Crees este? No no Si es que en mi cámara O si en mi cámara No vi por eso Me hice un lado Y no sabía que estabas arriba ¿Ves? Se termina O en estas cositas de aquí O en los que son Que tienen un palo solo ¿Vale? Como este de aquí arriba Ok Voy a reiniciar Porque Si 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 Sorry sorry Ven en este directo Estoy enseñando Lo que no hay que hacer El día del rally ¿Vale? Así que Muy importante Venga Continuamos Que nos queda tiempo Este ya sería Pues obviamente El último tramo ¿Vale? Ok Al final Después de enseñarles Todo el tema y tal ¿Quieren seguir Haciendo los tramos Por casualidad? ¿Quieren hacer alguna actividad? ¿O qué hacemos? Compañero Es a ti también la pregunta Tú eres parte de De la colaboración Ah Claro Ah ok Bueno a ver Yo por mí decía Podría ser lo que Si en disco Tengo por ahí Un RPG Versus Insurgen Que nada Es rondito Nada más Un carcour Como decía Que también lo tengo El hierro también Tiene uno Podría poner Lo que quieras Si te escucho un poco Pero si Ok Ya Ok Si Que más Hombre Y ya Vale Pues a ver Que dice por aquí Me encantó este tramo Ya la verdad Es que a mí Me gusta mucho También Pero este de aquí Es especial Este tramo Para mí es especial Le dediqué un poco más de tiempo Y creo que se darán cuenta Porque obviamente Aquí dentro No hay tantas cosas metidas La mina La mina Y ahí hace vino Y hierro Que bueno Para mí sinceramente Este Ya les digo Es el que yo más tiempo leye Ya ven que hasta Incluso tiene esta entradita Vale Aquí no se empieza el rally Se empieza aquí delante Y pues Mucha suerte Señores Déjense bastante distancia Unos a otros En este Vale Porque Aparte de que es un poco complicado Se pueden liar Haganme caso Yo creo que me pudo liar también Porque era un poquito lioso Aunque le puse estas cosas Partida a muerte Pone Afro Tremendo pique Traemos yo y Afro Pone más power Ok Venga Mira el tren pasando de fondo Y todo Madre mía El timing Por aquí no es Por aquí Perfecto Vale Uno ya se fue recto Las señales están por algo Créanme Las señales les están marcando Con unas flechas Hacia donde tienen que ir Uepa Me encanta esa parte Está complicada Y eso ya Súper falso El día del rally Un poquito más flojo Oye Yero Sabes donde Si te aconsejo Que pongas una señal A ver Digo No A ver Bueno Ya después Después lo vemos Es que es muy complicado Para este coche Bueno Y para mi Que si un manco Por Dios Jse guata Vamos Es que no frena No frena El día del rally Prometo hacer lo mejor Se lo juro Es que está complicado Mierda de tramo Y el coche No me ayuda en nada Es malísimo El cabrón Rebota mucho Pero mucho Rebota y rebota Dios No, no, no Este tramo Si está intenso Mira, mira Que ala Puedo decir que está intenso Si, ya terminé Ya un tramo Y te veo volando Si, si, si No, no Pero sabes que pasa O sea También pienso que es bueno Hacer esto Para adaptarnos Porque si no Claro Obviamente Yo creo que igualmente Se podría hacer algún directito Antes del rally en concreto Volviendo a hacer lo mismo Practicando un poquito Haciendo A lo mejor El mismo tramo Lo terminamos los cuatro Volvemos a entrar a la actividad Y lo volvemos a repetir O simplemente nos movemos por aquí A los tramos de los principios Y ya estarías Bienvenido Javier También al directo Buenas noches Loco Sé que llevo tarde Pero llevo tiempo Para verte jugar Obviamente Y con este coche Mucho más Una cosa Una cosa ¿Por qué el afro terminó El tramo De mi si yo salía Antes que él? A lo mejor Si fue por otro lado No sé Igualmente Creo que este tramo Lo vamos a repetir Igualmente Porque lo quiero hacer Un poco mejor Y está complicado Den la vuelta aquí Obviamente Please O sea Vale Falta uno Por ahí arriba Que no sé quién es Vamos a ver Quién es JC Was Ok Es que si está en medio del tramo Complicado Molto complicado Casi me doy Dios Casi me doy Obviamente El día del rally Como hay tiempo Intenten colocarse Detrás de los naranjas Vale Mira Justito detrás de los naranjas Que se quede el parajoke Y ahí más o menos Todos tienen un punto De referencia Vale Es que como veo Que el Fer Y Mac Power Están ahí Picados Pues vamos ahí Que se llenó Tropic También Me tengo que ir Y esto tiene una pintaza Ok Perfecto Mira Mira si te puedes salir Rapidito Compañero Pues si te salga El coche Pero ya saben Señores Pero ya saben Si es que no van a correr Denle paso Al que viene de atrás Porque eso me pasó Que yo venía a tope Y me hicieron tráfico Y ya me quitaron el burro Vaya Quiero ir delante Y volveremos a repetirlo otra vez Y yo iré detrás Tranquilo Era mi idea Ves que es diferente Ahora Ves Ahora ya más o menos Aunque me voy a matar Igual Obviamente Uff Otra vez pegado Loco Sin reventarlo Uy La cámara No sé ni por dónde Pasó la verdad Si hubiera sido Una cámara de verdad Rota Uff Es que Agarra muy mal Este coche Literal Ya mira Mira Ya se mató Tomás Pavo Increíble Nada Esta zona de zigzag La hice Para joderme A mí mismo O sea Increíble Muy complicado Con este coche Literal Tienes que ir a 10 Vamos Por Dios Uy Que me voy para abajo Que se me voy para el lobby Entra Uy Pero madre mía Ah Ves Este accidente Sería descalificación Yo aquí estaría descalificado Literalmente Ok Ah Que cojones Claro Yo iba aquí Como corriendo Nada Si ya reaparecí Ya me fui a la verga Bueno Pues ahora voy detrás de ellos Vamos a ponernos por aquí Y vamos detrás de ellos Ahora Sin ningún problema Se quedó el coche Bueno Ey Es cierto Primera vez que va el Yeromi Decirle al afrofer Si Si Dios dio Es que me estoy acostumbrando Porque lo veo escrito Vamos a probar este A ver si va mejor con el alerón A lo mejor le robo el alerón Si va mejor Yo no digo nada Bueno a lo mejor no Porque es un poco raro A quien le robo el coche De quien era este coche A Luca no Del No No me acuerdo No se No se Otra que me caí Dice Más power Venga va Me pongo aquí atrás Yo voy detrás ahora Es que Es que Es que Yeromi Sabes cuál es el tema De la gente Que van muy locos No no Si si O sea No 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 O sea Aparte de que Van locos Pero o sea No corren A ver Estamos intentando Terminar el tramo No matarnos Tampoco Claro No 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 claro Claro que no Pero hombre A ver si me adelanta Luca Luca porfa Pasa adelante A ver si los veo todos A ver como se matan Vamos 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 Chris manco Chris mi coche no tira El mío tampoco Pero me da que no se lo cree Chris porque saliste a la vez Que afro Por no Yo estaba delante de él Me pasó Pero si What the fuck Bueno Me da que este coche Lo que tiene son neumáticos de tierra Porque va Creo que un poquito mejor que el mío Creo Pues si me da que sí Ay Ay Casi lo violo Buah Pero gira Menos tres igual Es Opel Que va el grupito Quito juntos Si los estoy alcanzando Porque van despacio Uno detrás de otro Vete bro No corre Mira 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 Ay 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 Mira 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 Alá vaya Menos más que el día del rally Vamos a dejar más tiempo Entre unos y otros Mira pues sí Porque si es por mí Rompo el coche 32 veces aquí Mira 33 Y nada Sí sí Vale vale Confirmamos El día del rally Bastante más tiempo Entre unos y otros 20-25 segundos Por lo menos Hola José Lu Bueno mentira Tendrán que ir Con bastante más tiempo Porque tengo que ir yo Mirando Qué tiempo hacen A no ser que el Chris Se suba al coche De otro más Y puedan ir de dos en dos Exacto No a ver Jero Lo que podré Eso Lo que podríamos hacer Es ir O sea hacer de dos en dos Y ya Pero que el tercero no salga Porque si no nadie Le va a tomar el tiempo Claro claro Ni la temperatura Por el COVID Así que Hay que hacerse un PCR Antes de entrar en la ruta Vale Muy importante Con la torpe Ah al rally Perdón Ya se me olvida Ya la costumbre Voy a coger mi coche Ya que si no Buah espérate Déjame quitar este No Pues ahí se queda Que ya nos vamos ya Eh Mi mando es un opc Mi mando también Bienvenido José Lu Por cierto loco Buenas noches Eh Espérate Qué ponía aquí Hace Analo nasal Bueno el que quieran Si le gusta más el primero Pues yo le hago el primero Bueno yo no Por favor Qué asco El primero ya se los hace el alvarito Alvarito si lo quiere hacer Seguro Seguro que sí Bueno Terminamos el Porque es un gay A ver qué puso Espérate Ah Porque sí Porque es un gay Eh Sí sí lo vi Lo vi A ver hombre Que ahí Hay PCR Anarlo Para el que le guste Tío Bueno el caso Vamos a terminar Y hacemos lo que vean No sé Den alguna idea Si no nos metemos en el RPG Este mismo Contra y Surgen Tío Sí 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 Ahí les invito Ahí Ya que quieras o no Una partida a muerte Entre comillas Que era lo que quería el afro Aunque no es exactamente igual Mira Chris Aquí está nuestro primo Lejano Ah sí 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 Lo veo Mira ve Como tipo a Barney Así ¿Como qué? Barney Barney Ah Hostia Es verdad Hostia puta Nunca lo había pensado Quiero Quiero En serio No me Nunca lo había pensado No que nunca lo había pensado Increíble Es muy potente Pero se va mucho de gola Sí sí Y agarra muy raro Tío Hay veces que gira Y hay veces que O sea Perdón Hay veces que no gira Y hay veces que gira Increíble Pero increíble A ver Gero Ponte aquí adelante Para que nos indiques Esta parte No Que me los como Me los comí Norma Te paras ahí Ya ya Es culpa mía Nada A ver El afro ya terminó El afro entendió Y escuchó Lo que dije En un principio En un principio Les dije Cuando estábamos En el modo libre Creo Incluso Que si Íbamos a terminar Vinieran por aquí Vale Obviamente lo vamos a hacer Para ver si de una puta vez Se encienden estas mierdas Y sale humo Y sale humo Pero no va a salir humo No me va a hacer Esa satisfacción En directo Y Pues lo voy a volver a intentar Y subir por ahí para arriba Ahí está la meta Ahí arriba Pero déjenme un segundo No entren No entren No entren Sabes también que pienso Que es muy importante O sea Aquí en esta parte Debemos dejarle terminar A la persona Obviamente que ganó el tramo Eso lo dije antes También Antes dije que entrarían En el orden En el que terminamos el rally Es más Aquí tienen que venir Antes de terminar Vale Se vienen aquí Se pegan aquí la pausita Lo que quieran Se toman un café Y luego se bajan Vale Me sigue sin salir humo No entiendo el por qué La verdad Está bien colocado Y funcionaba No sé por qué Ahora mismo No tiene Si me subo al lado tuyo Terminaremos No te deja No te deja Prueba Prueba No te deja Subirte conmigo Te subo a tu coche Directamente Ya verás What? Ah pues vale vale Nada me sacas Vale 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 ¿Lo ves? Eso es lo que pasa Sí 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 Ok 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 Era eso Era eso Ok Perfecto Y el flagete Lo lleva el compañero Lucas Vale Lo digo para que no se repitan Muchos flagete Porque si veo muchos flagete Los capamos Los quito de una O sea No corre nadie con el flagete Porque si van a estar todos Con el coche más potente No tiene gracia O sea Obviamente yo podría haberme Comprado el flagete también Porque tengo dinero de sobra Ahora mismo Pero no lo hice Me compré este Porque me gustaba Por ejemplo El 22B Y porque el Honda Ya lo llevé Vale El Honda Recuerden que yo lo llevé En un rally que hicimos No sé mucho Que es muy lento El Honda es muy lento Pero La cuestión es divertirse Llevar coches diferentes ¿Sabes? Algo que esté guay Por ejemplo El RB200 este El RS200 Perdón A mí me gusta Es un buen coche Para este rally Me gusta demasiado Por ejemplo El tuneo que lleva este hombre En el Sultán También me gusta bastante El Mini por ejemplo Perdón Me llama la atención también ¿Sabes? Porque Se asemeja mucho Sobre todo también a tu ropa Que la ropa Es que está clavada Si lo pintas en verde lima Y le cambias el color de la rueda O no Porque a lo mejor También incluso le quedan bien Es tu ropa Literal Y luego por ejemplo El del afro Lleva la banderita de Canarias Que quieras o no Oye La banderita de Canarias Da el pego Da el pego Está en GTA Pero da el pego O sea No es la bandera de Canarias Obviamente Pero bueno Y pues eso Vendrían aquí Por orden Se paran un momentito No vayan a cesosos De bajarse rápido Esperen ahí Se hacen algo Una animación Se bajan del coche Y es bien pan Luego se suben otra vez Y caminan Yo ya he hecho varios rallies Les aconsejo que busquen En las playlists de GTA Esos rallies ¿Vale? Porque no solo El último que hicimos Sino los anteriores Se grababan con el editor Roster Y estaban bastante entretenidos Y se hacen una idea Porque también hicimos Algo parecido con esto Y pues ya estaría Entren ustedes Antes que yo Anda Venga Dos para arriba Listo señores Terminamos Oye Johan ¿Cuánto llevamos Directo Para según eso Poner la actividad 43 Perfecto Nos vamos Al RPG Pero da tiempo Da tiempo Vamos bien Claro Claro Si Hombre Yo Al afro Si le recomendaría Si te digo afro Es porque se me va solo Yo intento decir fair Pero me sale afro El caso El coche si le cambiaría el color O sea Sé que te gusta mucho El modding Y todo el rollo Pero con un color blanco Por ejemplo El blanco es el que le falta Para tener la bandera de Canarias Es lo único Por ejemplo Sería una buena idea O un color así Que te mole ¿Sabes? Pero no mod Por favor Puedes subir los directos Sin editar A YouTube Los directos Están sin editar A YouTube Lo único Lo único que se hace Si les parece edición Es la miniatura Exacto Y la miniatura Se hace por huevos Porque queda bien Y está bonita No voy a dejar mis videos Ahí con una mierda De fotos Que me haga el YouTube Tampoco Claro Y de ahí Todo lo que ven en YouTube Es exactamente Como se hizo en Twitch Tengo una lista De circuitos Hombre Pero Si quieren hacer más de coche Pues Pero una lista Una lista Una lista Una lista Son varios A ver Son varios Cuidado El tiempo No 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 Tú la probaste Cris Me pone más power Una vez la probé Así me invitó Por lo de la crew Y si tenía como una De 10 Entonces si estaba muy larga Una de 10 A la hostia Nada pero no la vamos a dejar media Bueno bueno Podríamos mirarlo para otro directo Por ejemplo Si tal También Pero encima son 10 O sea Cuidado Exacto Para dos horas de directo fácilmente Así como el otra vez No a ver Si por mi si Pero un fin de semana Mejor no Claro claro No ahorita es como ya Para terminar Claro claro O sea me refiero Hoy es domingo Sabes Para mi lunes ya Pero me refiero Un sábado Un viernes por ejemplo Que la gente no tenga que Madrugar al día siguiente Entonces Podríamos hacerlo ¿Te parece si invitamos a Leso? Invita Invita Hay algunos que se le fue No lo puede invitar No lo puede invitar Exacto Exacto Ok Último equipo en pie Aquí está Max Tú me ganaste Hay que admitirlo Dice Fel Después te agrego Me paso todos los coches De rally Que tengas a la tarde Claro Yo soy el banco de España Si si La caridad A ver yo creo que Es manera de decir Esas cosas A ver nos acabamos de conocer Acabas de entrar al canal Me estás pidiendo esas cosas No te imaginas Pero yo que sé Tío No sé A lo mejor si me lo hubiera yo Una persona de más confianza Sabes El afro y tal Pues mira Lo haría Y no lo hago con una persona Que no tenga tanta confianza Precisamente Porque Me lo va a pedir más gente Eso vamos Lo tengo yo más claro Que el agua Mañana ya ando En casa Y le damos Al bosque Al bosque Ah Quieres jugar al bosque Perfecto En verdad Si Guay Va a jugar Múltiplo Que si no Después me hacen Uno Dice Albarito Que tú no juegas GTA Son dos equipos ¿Verdad? Si Dos equipos Solo dos Nada más Y si pones Tres O es muy rápido Como lo ves Tú juegas más que yo A estas cosas Yo creo que si unas tres rondas Estaría bien Sabes Si 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 Y de ahí por último Si es que sobra más tiempo Aunque lo dudo Ya pondríamos Un cartón Invité a todo el mundo No cancelar invitación Perfecto Ya está No pues invito a todo el mundo No Que cancele Ya saben Un alzín Un alzín Más power Más power No me deja invitarlo No sé por qué Y el afro tío El afro está aquí Ya está Ya está El max power Cerraste la accesibilidad ¿Verdad? Si Ya ya Están todos ¿Verdad? Si 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 Estamos todos Hasta la una Hoy el directo Si pero porque empezamos Más tarde tío Realmente O sea no llevamos Tanto tanto directo Llevamos 50 minutos Máximo ahora mismo Ya ya A ver Igualmente supongo 46 Dice el barito Supongo que igualmente Te gusta más que te llame En afro No supongo Digo yo Y si no lo hago Créeme que es porque Estoy acostumbrado a afro Te conocí como afro Y complicado ahora Molto complicado Vamos a ver El 31 de julio Tenemos que jugar un rally Porque es mi cumple Si si Algo más Mario Es que nos metiste ahora Así se llama Pero bueno Supongo que Todo ya sabes Cómo va el Joder Cabrón Esto que es No Ya me moría No Yeah Bro Me traes A un modo de juego Que me conozco De toda la vida Con el mando roto Y va Y me metes Huecos en el suelo Hermano Que tengo yo Estoy roto Tío Que no me hace caso Cabrón Lo van a reventar A Luca Créeme Créeme En serio Somos los tíos Más malos Del puto mundo Jugando GTA No 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 Pero no no Yo creo que El afro si gana Yo si tengo bastante fe No yo también tengo fe La verdad Yo también tengo la fe Pero que casualidad Que quedó con Max Power Con el mismo Con el mismo Con el que estaba antes Picado Que raro Que raro Cuidado afro Que te suicida Toma Pa abajo Dale dale Ya ya lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Pero afro Pa abajo Que corra Que huya Pues mira Coches de rally La verdad Que creo que no tengo Que hacer ninguno Porque lo he ido vendiendo Por falta de dinero Oye Jero Si ves mi cadáver ahí O no Claro que lo veo Y el mío No lo ves Porque me cae abajo Tú gilipollas Pero tío El puto yo estoy Hermano Le di pa la derecha Lo di pa la izquierda Y como pa la izquierda va cuando quiere Pues no No fue a la izquierda A ver Compañero Mira Yo te puedo aconsejar Como con la misma No te puedo aconsejar Con eso te quiero decir Que Si Te puedo En serio tío F F Ya saben No se acerquen mucho Por Dios Porque pasa eso Yo te puedo dar consejos Vale Por ejemplo Te puedo decir Pues mira este coche tal Este coche igual Hemos hecho varios rallies Los puedes mirar en esos videos Pero Obviamente Supongo Que habrán videos En youtube Que enseñen coches Por lo menos Así no De rally Digo yo A ver Un poco falso si que fue Porque estaba relativamente lejos Es verdad que estaba cerca Pero para GTA No estaba tan cerca Tampoco Bueno Eso si Bienvenido Doctor Sabueso Que se pase de nuevo Por aquí Madre mía Está en racha Este hombre Increíble Pasó de no pasarse Por ningún directo Pasarse por dos seguidos Oh Que estará pasando What happened Voy a coger el verde esperanza Aunque es verde muggo Más bien Pero bueno Perfecto Se acaban de subir dos Al mismo coche Si Si El afro no se va No es una buena táctica Que no hombre Que broma Todavía no Que estoy solo Tampoco Como voy a saltar Si estoy solo Vamos ahí A ver Donde está Salta Salta Corre Corre A por ello Hola Dale Llego Hola Que buena Grande Crisangel A la primera Si hombre Muy bien Claro Verde esperanza Aunque fuese muggo Increíble Ya sabes Ya sabes No que es difícil Creo que te deberías ver Directo en youtube Resubido Doctor Créeme Me acabo de caer Muy inútilmente Fue parte Parte En culpa del joystick Pero también fue parte De mi culpa La cosa como son Porque yo ya sé como va El rally Pues de momento No le vamos a poner fecha Iremos avisando Tanto por la comunidad Como por discord Seguramente Y puede que por instagram De lo que iremos haciendo Y demás Haremos otra prueba más Para entrenar y eso Y después de esa prueba Pues ya diremos el día La hora Bueno la hora Será la hora de siempre Muy probablemente Y gastaría A ver si no me caigo ahora Cuidado Estaría bien La verdad Si es que se sube un insurgen Ya sabes lo que tienes que hacer Aleje Alejarme Salí corriendo Uy Adiós Uy que se cae Uy que se cae Se hizo un yo Pero con el coche Por si acaso Vamos 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 Estamos sobreviviendo todos Me puedo tirar yo aquí ¿Verdad? Si Vale Para asegurarme luego La caída Y se fueron a Mordor ¿No? Si Supongo Uy que buena Que buena Le di Le di ¿Dónde le diste? No se En el tapo Que era broma Creí Uy Vamos Le di Cuidado señores Miedo Miedo Ibai Ibai Este muere Este muere Este muere Este muere Vamos Me llevo la kill Vamos Luka Estás tú solo Pero ya ves O sea Hielo Te das cuenta Esto jugarlo con más gentecita Guay Claro Claro Obviamente Lo que pasa es que Están un poquito en desventaja Porque tampoco somos demasiado Eso Eso Hostia Hielo 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 Mátalo Que me caiga Ey Ey Está haciendo el guarro Está haciendo el guarro Uy ¿En serio Los dos acaban de caer? No No se cayeron Los reventó ¿No? ¿O sí se cayeron? Uno sí se cayó No, no Sí, sí Yo 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 me caí O sea Él me Me atropelló Y me caí Eso El afro No sé qué pasa No sé qué está comentando ¿Qué está diciendo ahí El doctor? Porfa No puedes entrar No, no No puedes entrar Porque la mamacita Está viendo Rocío Contar la verdad Para seguir viva ¿Qué? No sé La verdad ¡Toma! Le di Para abajo Para abajo Para abajo Eso es Para abajo Para abajo Le di al borde De esta mierda Casi me mato Casi me mato Increíble Oye 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 Johan Oye Johan Oye Johan Una cosa ¿Tú no sabes por qué A veces algunos comentarios Los veo como en gris De las personas? ¿No? ¿En gris? Yo no, eh Bueno, yo tengo el fondo blanco De Twitch Igualmente No tengo el fondo negro Yo también asco ¿Cómo? Ya sé que es un poco asco Pero ¿Sabes qué pasa? Que me cansé un poco De la ¿Cómo se dice? De la fit era ¿Si no? Vale Johan Es a ti la pregunta Señor americano La fit De la interfaz Tío Ah De la fit De la fit ¿Qué dices tú ahora? Eso no significa Interfaz No se lo se Ese jugo anda cambiando El coche Está cambiando Todo el rato Para arriba Para arriba Para arriba Ahí van a durar Como media hora Lo estoy jugando No Queda un minuto Dos y cuarenta Si no me mata Ganamos ¿No? Claro Claro Supongo que sí Sí Algo más fácil Que ese campeante De abajo De uno de esos No, no, no No, no Dale, dale Dale para adelante Trata de No estoy campeando ¿Sabes qué pasa? Que ustedes piensan Que yo estoy campeando Pero estoy leyendo comentarios Yer Para atrás Para atrás Para atrás Uy ya Los diles Yer Por Dios Claro Que buen tiro Si parezco malo Pero en verdad Llevo mucho jugando GTA Mierda Pues si soy manco Lo que yo decía No pasa nada ¿Dónde pasa nada? ¿Aquí? ¿Le da la? ¿Te imaginas que le da? No creo No creo No creo Oye, pues el humillo Lo veo al lado Por ahí no Por ahí no Uy Por ahí tampoco Nada, nada Le falta velocidad Velocidad A tope Velocidad Que me caigo El joystick El joystick Hermano ¿Qué? ¿Cómo? Es el parque Sin uno contra uno Sin camiseta Que va Todavía no Más adelante Ya lo llevamos en roque Dio Dios mío Ya, llero Por Dios Por Dios Ahí ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Qué? ¡Vamos! ¿Sabes cuánto saltó? ¿Sabes cuánto saltó? Para que se acabe la ronda ¿Cuánto? ¿Lo viste? No, no 16 segundos Crema Pero lo hizo bien el Luca Lo hizo bien Lo hizo bien Luca Ya, ya Si yo sé que era en GTA Hombre Ahí lo llegué yo Hombre Nunca se sabe José Lu A lo mejor Es igual de ¿Cómo se dice? La gente que es muy Que ¿Sabes? Que juega demasiado bien Pero demasiado No, no Hay una palabra para eso Pero ahora mismo no me acuerdo Que a lo mejor es igual que yo Y mata igual de bien que yo Con el Franco O sea O mejor todavía Porque ya te digo yo Yo me he metido de De francazos con gente Que flipo O sea Me quedo flipando Digo yo Increíble O sea Tú juegas a GTA Más que duermes Literal Bueno Se tienen que ver Las sesiones de GTA 5 en PC Es algo increíble Verga Hombre Sobre todo con mods En el 5M No 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 Las normales Sin mods O sea Las que están vanila A ver Tampoco hay tanta diferencia Tú ten en cuenta Vanila es default Eh Tú ten en cuenta Que igualmente GTA En Play Tuvo una mejora gráfica Tío Que mierda De salto Ah no Es que yo No 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 Usted tiene que ver La cantidad De tanques volando Robots mega gigantes Hechos de así De casas Es que todo me recuerda A ella Ayer O dice Pero que Ok Alba Por la cara Increíble Me ha comentado Un pleno De loco Eh Me voy a hacer La táctica del Lucas La táctica del Lucas Peligroso Peligroso Así Es peligroso Como una pistola Míralo Míralo Se subió Se subió Hasta arriba Con más power Le está dando casa Lo mata Lo mata Uy Que coincidencia Que se maten Entre los dos Solo entre los dos Otra vez Y ganó más power Otra vez No O están todavía Ahí Ah no Que es Lucas Es Lucas El que está arriba Vale Afro acaba Acaba de sucumbir En Teluca Dale hombre No ¿Por qué no corres Tío Que le pasa Al coche No es que Sabes que pasa Debe ser Porque cuando saltas Como que sueltas El acelerador No sueltes El acelerador No 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 Pues así subía Antes a la primera Que lo sepa No sé Era un rally Pero ahora Nos estamos divirtiendo Exactamente Sobró algo de tiempo Y ya todo lo que había Por explicar Está explicado En el principio Del directo No hombre Mira los conos Estos para que están Bueno los conos ¿Sabes? Los bolos Joder Creo que voy a llegar Mañana ¿Vale? Pero dale Hierro No sueltes No sueltes El acelerador Tú sube Sube Tranquilo Sube Sube No Lo hice Increíble Si a ver El Night Shark Está mejor Pero no aguanta Tantos tiros ¿No? De cohetes No si si El Night Shark Aguanta Casi Unos 10 Alá Si entonces Partidas Interminables Si el Night Shark Aguanta 10 cohetes De bpg O 20 De Adiós Aguanta No No Si está Desgastada Tiene arañazos Aquí Los arañosos Son donde usted Choca Ya 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 Por Dios Cuidado Cuidado Cuando ya está A punto De Cuando ya está Casi que Trotando No La prisa Acelera 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 ¿Cómo Johan? O tal vez Cuando usted Está arriba Se le puede Ir un dedazo Al triángulo Y No sé Bajar Y coger un RPG No me da tiempo Si el tiene Lanzagranadas Compacto Tiene Cierto Imagino Que no hubiera pensado En eso Y usted le dio El jazz Pero ok Si quiero Mi Gane Vamos Estaba cayo Si Se cayo Se cayo A ver Johan Confirmanos el tiempo Una hora Confirme Que dice Que era un parkourcito Un parkour rapidito Vale Ok 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 Venga Perfecto Pero vamos a ver Si salimos rapidito No No Si Le dan A modo lift Y el afro Que se salió ya No No se le cayó Dijo que ahorita En la siguiente actividad Que le invites Vale Vale Bueno Porque no juegan En ese modo juego Digamos que Que unos tienen que hacer Como un parkour Y otros lo tienen que botar Digamos Porque entonces No terminamos nunca No Exacto Exacto O sea un parkourcillo Claro Tiene que ser Un parkour O sea con coches Porque yo sé que el parkour No me lo voy a pasar Ya te lo digo yo Y nos vamos a pegar aquí Tres horas de directo Y no me lo voy a pasar Ya te lo digo yo Johan guapo Te pone doctor Reggae Bueno Hacía tiempo que no veíamos En directo La pantallita de carga De GTA Yo ya estoy abajo Y me parece que estoy En tu sesión Pero todavía no te veo Ya pero yo como estoy en directo Y mi internet no es muy bueno Claro Claro Y como mi internet no es muy bueno Tampoco Pues Tú dale Tú busca Y entre menos tiempo Tardemos Me lo voy a hacer Directo a 720-60 720-60 ¿Por qué no puedo hacer 1080 En la play? Exacto Porque no estaría 1080 Obviamente A mí me Hay gente que yo le enseño Las cosas Y me dicen No es que no veo La diferencia ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? De 1080 A 720 Hay una diferencia abismal Y como le metas 60 FPS Y ya De loco Es casi el doble Es casi el doble De resolución Claro ¿Crees que invitas? Sí, sí, sí Estoy tranquilo Ahora te invito Sí, sí, estoy Vamos a este ¿Dónde? Vale Vale Abismal ¿El qué? José Lu ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué? Me perdí Salud Ah, del 720 Al 1080 Ah, sí, sí, sí Es verdad Es muy bestia Es muy bestia Vamos Cris Ángel Amigo Vale Ya, ya Está, ahí está A ver Le pongo Con colisión ¿Verdad? Sí, claro Le quito la ayuda Sí, quitarle todas las ayudas Con colisión Pero vamos con calma Respetándonos unos a otros Para terminarlo Como el otro día El otro día lo hicimos así La cuestión es terminarlo Otra cosa es cómo Ahí me da igual Ganar o perder La verdad Sobre todo Porque soy malo Te he acostumbrado a perder Venga Vamos a invitar a los jugadores A los que están en la sesión Solo estábamos tú y yo Por ejemplo Yo no entiendo Cómo usted lo deja hacer Directo A A 720 Digamos A 720 60 Jugando GTA Si usted en realidad Jueve 30 y 40 FPS En consolas Pues aquí no Yo lo veo 60 Johan Yo no juego GTA 30 Ok No, vea Es que Bueno ¿Dónde está esa madre? Es que yo puedo ver Cuántos FPS No me acuerdo ¿Dónde estaba eso? ¿Estamos todos? Sí, estamos todos Ya la inició Dale Sí, vea Bueno, es que si le podía Compartir pantalla A mí me sale que el directo Ahorita está 28 FPS 32 Pero si el GTA Literalmente Yo lo veo 60 FPS No sé Pero es que a mí el directo A mí según las estadísticas De Twitch Me dice que el directo Está 32 FPS Increíble 12 fotogramas Un poco más Y lo pone a 3 Increíble Pues será por GTA Pero ya te digo Para mí Que tiene 60 Diría Pero claro También estoy acostumbrado A ver GTA así siempre Entonces vete tú a saber A lo mejor La No sé Igual desde PC3 Vale Vale, vale Y el 3 ¿Dónde está? No, tío Primera Ah, vale Pensaba que era primera persona No, no, no Tranquilo, hombre No Y un parkour En primera persona Imposible Hombre Hombre No te creas ¿Qué diferencia se siente? ¿Cómo se llama? Digamos El delay que tengo Con fibra No No Submarino Sí Tienes menos que yo Literal Literal Que tienes menos que yo ¿Qué pasó, Jero? Submarino Buah Eso es mucha velocidad Mucha velocidad Vamos a ver No me voy a hacer Si alcanzo los delante Primero Tranquilo, tranquilo Acabo de configurar el Twitch Para que se adapte Con mi Digamos Con mi pantalla Porque tengo una pantalla De granos y más a 60 ¿Cómo? Subiendo a 70 Acabo de configurar el Twitch Para que Digamos Para que Si sincronizo con mi pantalla Con los Fotogramas y todos Y ahora me da 60 Y a veces subo a 62 Ah, pues Es que claro Esa supongo que es la calidad Que intenta retransmitir El Twitch Bueno, la Play en concreto Sí La Play es la que intenta Dar los 60 FPS Que es la que manda la señal Bueno Y el juego Muy importante Si el juego no los tiene La Play no los tiene O sea La PS4 tiene buena potencia Porque para Streamar GTA A 60 FPS Digamos Fijos Mientras que también No juegas Y La actividad es así Que es Que se tiene que cargar Bastantes cosas Tiene buena potencia Sí, sí A ver Tiene buena potencia Pero Se quisieron lavar las manos Con la Play 5 Y dijeron Va, venga Vamos a dejarse acá juego Eso sí El RA Para reservarlo La edición Playstation Bien que te pone en 50 pavos Como si fuera aquí Lo más grande Play 4 ¿Sabes? 50 pavos 50 pavos Y si no Si me equivoco Si me equivoco Corrídeme Pero ahora 40 Afro hermano Que me la lías Loco Sí, a ver Pero Yo te digo Si los juegos se optimizaran Mejor Podrían seguir tirando En Play 4 Perfectamente Claro Que Play 5 ¿Sale para PS4? Sí Si yo tengo un Un amigo Que lo juega y tal Volví Perdón No te asiento Uy Qué pena tío Pero me lo quiero hacer así Hasta que no me lo haga así No lo voy a pasar Que lo sepa Es en serio No Pero Yero Dale Dale despacio No, con el joystick no puedo Con el joystick no puedo Cada vez que suelto el acelerador Y le doy un poquito más Se me va No, yo también Increíble 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 Cris, aparta Por favor Cris Aparta Por favor Que te vayas ahí Ah no Que es el más power Tío Yero aparta 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 Por favor Y ahora el afro Tío Señores Cabrón No me jodan No se me queden en medio Que no se van a colocar Claro Ay Yero Sorry Sorry Pero quita ya Hombre Joder Como yo me caiga Para Para Como yo me caiga Por ayudarlo Lo voy a estar tirando Todo el parkour Ya te lo digo Dale 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 A ver Mi intención era ayudarlo Pero si Yo me caí Ayudándolo Créeme que lo iba a estar jodiendo Todo el parkour Que miedo Esta zona Yero La finura Adiós Y se nota Y se nota Y se nota Y se nota Y si verdad Puede ser Vamos para la derecha Otra vez mejor Pues si Si que se nota Si Fíjate tu Fíjate tu Que si se nota Que paso Yero Te lo pasaste Si si Pero casi me mato Cabrón Casi me mato Cabrón Me cago en la hostia Increíble Cuidado la marea Si si Esta revoltosa Como Chris Claro Eres revoltosa Eso dice el alvaro Ah vale Mi señorita de ingles Entra y dice Hello guys Yo Me dice gay En la pinche cerda Dice Entendí un mal concepto De guys Pero Yero 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 Te quedaste atrás Estaba esperando Pero como vi que el más power Tiró para adelante Y tu también Pues dije Pues nada Vamos No 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 Mira más power Cayó ya Que bueno Pues venga Yero Yero Vamos Vamos Muchos parkour De la semi Negri Y eso que no Yo mucho Yo Uy 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 Mira Portería Portería de fútbol Ole No derrapa una mierda Vamos Dios agarra muy fuerte A las porterías Si si Como se nota Que tú y yo jugamos Al parkour De la semi Hombre Están por ahí Y está el Lucas También Por ahí Uy 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 No Cuidado Yero Ahí Que te buggeas Cuidado Que te buggeas No me buggeo Porque salto Por encima de la luz Es la idea Salto por encima De la luz Tiene lógica Porque antes También passe por ahí Y dije yo Uff Uff Y si Uff Literal Vamos a esperar un poquito no por si acaso vamos a esperar un poco claro porque está en el afro y el look a país trasteo vamos a decir por lo menos avanzan un poco no que lleguen aquí vale pero que avancen un poquito dura decisión clip pero mira yo no es por nada clipe eres canario me gusta muchísimo está bueno pero coca cola es coca cola así que ahí lo dejo increíble coca cola tira lo dice creo que no vamos tirando cuidado adiós no el karma el karma que decías alvarito quisiera que el alvarito que me dijo que hiciera algo y creo que pasó creo uy 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 cuidado nivel de batería bajo uy 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 sí sí despacito uy 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 vamos loco venga venga que casi lo hago crees lo viste lo claro lo viste increíble nada tío es que se me va el joystick me lo quiero hacer así me la suda me lo voy a hacer así no 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 este no se me resiste a mí es que aparte de que soy malo el joystick no me ayuda lo tengo que ir como medio apretando para que no se me vaya para la izquierda y si va apretando digamos con el del estrés no pero si a bueno a lo mejor bueno puede ser pero para girar un poco más complicado apretando voy tocando la pista todo el rato vale no no puedo no puedo no puedo lo mejor no despacio nada tu dale hielo despacito ok jode que mierda supéralo ya venga que es el último vamos crema la concentración pero mientras gire mucho no me molesta yo este y sabes el problema es cuando tenga que ir a poco claro porque o por ejemplo aquí en la recta yo puedo acelerar y que se me va el coche a la izquierda literal la verga está complicado está complicado uy cuidado que la marea este paso se come el circuito uy no me fui al lobby en cara y endereza oye una cosita Chris para ahí un segundo se me vino exactamente lo mismo a la cabeza jaja vale yo creo que fue un poco contraproducente no que contraproducente ni nada hombre que va acelera adiós no se le fue está bien Chris ha cenado Chris hasta que no me responda vale vale hasta que no te voy a dejar pasar pero mira donde me fui mira 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 oh la textura oh mira la textura oh y así es como nace en dos boobies si eh vamos el bug cuidado parece en las brocas anti-crew guay no caimos a la vez cabrón jaja que bueno ya estaría la vida nos puso un orden ya casi buah y aquí que hay que hacer como no acelera ya te digo yo lo que hay que hacer caerme caerme por acelerar mucho jaja no no se puede hacer rápido se puede hacer rápido como antes no así de rápido no no se yo eh yo si frené en una por si acaso no 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 se puede no se puede no se puede no se puede al principio si pero ya luego no ves al principio iba guay pero ya aquí hay que aflojar un poquito oye oye ah si una cosa y que pasó con Max Power él también estaba con nosotros y se quedó atrás pues si es verdad ah pero está cerca no está relativamente cerca si 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 está cerca si 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 está cerca tenemos que pasar tres verdad para que empiece la cuenta atrás tres a ver cuántos somos si tres 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 vale tres tres uno due tres cuatro verdad exacto adiós yo me selló el gallo y todo se me escapó el corral mira me das un toquito a ver si puedo bajar es que mi intención es bajar ok ay si yo sé que es trasera pero ay me quito me quito no voy a molestar aquí crees te vi cayéndote por un momento no mira como yo mira adiós ahí viene más power ya está aquí con nosotros ya ve ya ve ok y complicado en verdad esto facilito 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 vamos no acrobacia de gratis y ese frontflip el frontflip que me llevo al agua más tarde pero bro no no porque se mueve de un lado al otro mira no sé pero me da igual no se agarra déjalo déjalo deja que fluya se agarra solo a los lados te lo juro se agarra solo a los lados no tienes que girar una cosa muy extraña está guapo el material ese que sí tío que sí se agarra confía si va recto exactamente por lo blanco con los neumáticos agarra y se mantiene en el sitio no se va a ningún lado el act no que soy un manco de la hostia tío así nacen yeritos dice el doctor increíble ah pues sí que se agarra que sí lo ve te lo estoy diciendo ahí ya no ahí no te flipes venga aquí ya estamos los tres otra vez ¿y cómo van esta gente aquí? muy lejos ¿verdad? toma cojiste el punto de una ¿y este hombre no tiene freno o qué? pero mira 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 Lucas se fue Lucas está hasta la pinga mal idea además para jugar es mala idea ok ¿cómo vas a saltar tú? peor que nosotros que íbamos pegados y encima le di un toque no 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 es que ya cuando estaba ahí me rebotó el auto en la arena y ya y caí 42 de 43 y la meta está ahí yo no hice nada él venía detrás mío yo intenté dejarle hueco incluso un saludito a doctor que creo que se va y un saludito a Lucas ah no a Lucas se le cayó el internet ok que putada que de la pena ya no pasa nada vamos afro compañero míralo se hizo el frontflip para ti Johan casi se aparta el parayokers pero lo hizo mira los agarra solo el coche es una cosa muy extraña bueno al del afro parece que no tampoco a la primera ese lo pasó a la primera pues sí señores pues ahora sí ya dimos toda la información necesaria del rally estuvimos jugando un poquito a otras cositas para entretenernos y hacer un poquito más de tiempo al directo así que señores muchas gracias a los que se pasaron muchas gracias a Johan y a Cris señores de nada hombre cualquier cosa se avisa por la comunidad del canal o por Discord o por Instagram vale y también si me preguntan pues está bien señores nos vemos en el siguiente directito adiós chao